La EII es una enfermedad global que está aumentando en todo el mundo. Afecta a 3 millones de personas solo en Estados Unidos. La enfermedad inflamatoria intestinal se refiere a una enfermedad inflamatoria crónica del intestino. Hay dos tipos principales de EII, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Hay diferencias que ocurren en el microbioma de los pacientes con EII que luego desencadenan un ciclo de inflamación. Su sistema inmunológico que está presente en su intestino ha aprendido a reconocer cuál es su microbioma normal y qué va a causar un problema. Si algo desequilibra el sistema inmunológico, ese sistema inmunológico ya no reconoce ese microbioma como algo que le pertenece. Y ese es un factor constante que luego irrita el sistema inmunológico y establece esta cascada de inflamación, lo que lleva a una cantidad de citocinas inflamatorias que se extienden por todo el cuerpo, pero lo más importante, en el intestino. Y el efecto de esas citocinas inflamatorias es convertir lo que normalmente debería ser un revestimiento intestinal suave y saludable en este revestimiento intestinal muy crudo y enojado que no es capaz de absorber alimentos, puede sangrar, puede causar diarrea y puede causar dolor abdominal. La colitis ulcerativa, como su nombre indica, provoca inflamación en el intestino grueso o el colon. La enfermedad de Crohn, por otro lado, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Si le diagnostican EII, la primera etapa es comprender la gravedad de la EII y el impacto que tiene en su cuerpo. Esto suele hacerse mediante una combinación de análisis de sangre y análisis de heces. Las tomografías computarizadas o las resonancias magnéticas también son útiles para detectar ciertas complicaciones, como estenosis, que se estrechan en el intestino delgado, o fístulas, que son comunicaciones entre diferentes partes del intestino delgado. Para un tratamiento eficaz, los medicamentos pueden simplemente suprimir la inflamación sin necesidad de atacar el sistema inmunológico. La elección del medicamento y la EII depende de algunas cosas diferentes. Depende de si tienes enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, pero también depende de la gravedad de la inflamación. Tenemos la suerte de haber desarrollado durante los últimos 20 años múltiples medicamentos que disminuyen eficazmente la respuesta inmunitaria sin aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios graves. Estos medicamentos pueden ser medicamentos orales que se toman por vía oral o medicamentos que, debido a su estructura, deben administrarse por vía intravenosa o mediante inyección periódicamente cada dos semanas o cada dos meses, según el medicamento. A medida que nuestra comprensión de estas enfermedades ha evolucionado, nuestra capacidad para determinar cómo los glóbulos blancos causan la inflamación también ha mejorado. De modo que ahora tenemos cinco categorías diferentes de medicamentos, cada uno de los cuales actúa de manera diferente sobre el sistema inmunológico. Debido a que necesita que su sistema inmunológico combata las infecciones, tomar medicamentos que actúan sobre la respuesta inmune y la disminuyen puede aumentar ligeramente su riesgo de infecciones. Sin embargo, el riesgo de infecciones graves es muy bajo. El beneficio de tratar eficazmente esta inflamación supera con creces el riesgo, lo que significa tener un intestino normal que funcione normalmente, tener una calidad de vida normal, no preocuparse por las recaídas y no pensar en los intestinos. Ese beneficio supera con creces este aumento del riesgo. Se han estudiado varias dietas diferentes para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, aunque es importante tener en cuenta que no todas las dietas que mejoran los síntomas también pueden resolver la inflamación. Estas dietas a menudo deben usarse junto con otros medicamentos para maximizar el beneficio de ambos enfoques. Si es fumador, especialmente con la enfermedad de Crohn, es importante dejar de fumar, minimizar la exposición a los antibióticos, hacer ejercicio regularmente, garantizar una ingesta adecuada de frutas y verduras, y una dieta de estilo mediterráneo pueden ser medidas generales importantes para el control de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los tratamientos que funcionan para la EII no solo mejoran los síntomas, sino que resuelven la inflamación, de modo que cuando un paciente que recibe el tratamiento adecuado se hace una colonoscopia, a menudo parece completamente normal, incluso en las biopsias, y su intestino funciona normalmente. Una vez que se detiene el efecto del tratamiento, existe entre un 31-50% de posibilidades de recaer en los próximos dos años. Probablemente haya entre un 71-80% dentro de cinco años. Con los avances de la ciencia y los ensayos clínicos en curso, entendemos cada vez más que si se trata a alguien de manera muy eficaz desde el principio, es posible que no necesite ese grado de rigor y tratamiento en el futuro. Como parte del seguimiento de los pacientes con EII, recomendamos que los pacientes se hagan análisis de sangre cada tres a seis meses para controlar el efecto de la inflamación y detectar cualquier efecto secundario de la enfermedad o sus tratamientos. Las personas con EII también pueden necesitar tomografías computarizadas o resonancias magnéticas periódicas para buscar evidencia de daño intestinal permanente y ciertas complicaciones, como estenosis. Como parte del seguimiento, los pacientes con EII también requerirán colonoscopias periódicas para asegurarse de que no estén desarrollando cambios precancerosos como pólipos. Y, lo que es más importante, los pacientes con diabetes deben trabajar con todo su equipo de atención médica para asegurarse de que estén al día con las vacunas y los exámenes de detección del cáncer recomendados para su edad. La EII es un campo fascinante debido a los avances en la tecnología científica. Los estudios que se están llevando a cabo en Mass General Brigham y en otros lugares están tratando de comprender por qué la EII está aumentando en incidencia a nivel mundial y comprender qué pistas podemos extraer de eso para prevenir la EII. Estamos realizando muchas investigaciones aquí en Mass General Brigham, tratando de desarrollar biomarcadores en la sangre o en las heces que puedan determinar cuál será el tratamiento adecuado para usted, de modo que pueda comenzar con ese tratamiento lo antes posible. Si bien todavía no tenemos una cura para la EII, hoy estamos más cerca que nunca.